En temas relacionados con el manejo de copyright en YouTube hay muchísimas preguntas flotando todos los días. Y en concreto, hablando de músicos o artistas, el tema de los covers o versiones es uno de los más solicitados. El usar música que no es tuya tiene muchos riesgos si no tienes la debida licencia. Si usas la grabación original de una canción como música de fondo o en cualquier otro momento en un video tuyo, ya sabes que seguramente YouTube te va a enviar un aviso de reclamo de copyright. Y en algunos casos, incluso podrían bajarte el video. Pero hablando en concreto de los covers, donde solo estás usando la composición original, ya sea la letra, la música o ambas, y tú la estás grabando en una versión propia, también YouTube tiene políticas de copyright en favor de los dueños de esa composición, quienes tendrán algunas opciones de cómo manejar sus derechos. Entre ellas, la más favorable para los artistas de covers va a ser que les permitan efectivamente tener sus videos disponibles y compartir una parte de los ingresos de esos videos, si es que ya están monetizando su canal. En este programa, entérate cómo funciona ese recurso de compartir el ingreso de un cover y cuándo lo puedes activar. Y quédate hasta el final porque te voy a contar qué opciones tienes si el autor o la editora de tu cover no te permitieron compartir los ingresos. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Uno de los recursos creativos y de promoción más usados por los artistas es hacer covers. Los covers son simplemente versiones propias de una canción que ya existe. Un cover puede ser una versión prácticamente igual en estilo y género a la original o puede también ser radicalmente distinta, usando diferente instrumentación, arreglos, tipos de voces e incluso géneros musicales totalmente opuestos al original. Si haces covers en YouTube y tienes aún pocos suscriptores y sobre todo si aún no estás monetizando tu canal, lo más probable es que no tengas problemas o reclamos de copyright por parte de YouTube. Sin embargo, si ya estás generando ingresos de tus videos, seguramente vas a recibir un aviso de YouTube, ya sea cuando publicas tu cover o incluso tiempo después. Esto se debe a que el dueño de la composición original está reclamando la propiedad, en cuyo caso podría haber básicamente dos caminos. El primero es que esa empresa o persona dueña de la composición no permita que monetices tu video, y ellos lo harán, por supuesto. Con lo cual, tú podrías mantener tu video arriba en tu canal, pero el dinero completo que se genere irá para los dueños de la canción. Y el otro camino, que es justamente el tema de este video, es el recurso de compartir ingresos, que obviamente va a ser el más favorable para el artista intérprete de un cover. Primero que nada, vamos a revisar cómo funciona esto de compartir ingresos de un video. Como ya decíamos, este es un recurso que YouTube brinda a los dueños de los derechos de una canción, en este caso de la composición. Así es que quedará enteramente a discreción de ellos la opción de compartir o no ingresos de un video con un creador que use toda o parte de su obra. Así, comenzamos por aclarar que no todos los covers pueden dar esta opción de compartir, simplemente porque no todos los autores o las editoras con las que trabajen tienen esa política y podrían simplemente reclamar el ingreso completo. Sin embargo, existen autores y editoras que sí admiten la política de compartir ingreso, sobre todo porque reconocen que el artista grupo que grabó un cover está poniendo una buena parte de recursos y talento en la mesa, con lo cual en un gesto amable le dan la opción de compartir, usualmente la mitad del ingreso que se genere por un cover en particular. Ahora la parte clave es cómo saber si él o los covers que hiciste son elegibles para compartir ingreso con el autor de esas canciones. El primer requisito para que puedas compartir ingreso es, por obvias razones, que ya estés monetizando tu canal de YouTube, es decir, que ya seas parte del programa de socios de YouTube o YouTube Partners, como se conoce en inglés. Y para que eso suceda, tendrías que tener al menos 1,000 suscriptores y 4,000 horas de contenido visualizado en los últimos 12 meses. Además, el canal y su contenido deben cumplir con las políticas de los programas de socios de YouTube y aceptar todos los términos de servicio y demás lineamientos de comunidad una vez que recibas la invitación de parte de YouTube. Este es el primer paso en ser elegible para compartir parte de los ingresos de tus covers en YouTube, luego que los propietarios, dueños de los derechos, hayan reclamado esos videos. Aclarado ese punto, si tú eres un artista que ya hace covers y ya estás monetizando tu canal, entonces lo siguiente va a ser verificar en tu YouTube Studio la situación de cada video. Porque recuerda, para cada canción puede aplicar una política distinta. Todo depende quién es el dueño de la composición y qué términos tiene para monetizarla en YouTube. El video de un cover de una canción va a ser apto para monetizarse cuando en la página de YouTube Studio se muestre la siguiente información. Verás que tu video tiene un reclamo por incumplimiento de los derechos de autor en la columna de restricciones y te aparece el signo de dinero en gris en la columna de monetización. En la descripción del estado vas a ver las palabras reclamo por incumplimiento de los derechos de autor, apto para reparto de ingresos. Y esto quiere decir que la persona o empresa propietaria de los derechos de autor asociados a ese contenido está dispuesta a compartir los ingresos contigo. Ojo, también vas a poder ver estos detalles en el correo electrónico donde YouTube te notificó el reclamo de ese video en particular. Ten en cuenta que podrían volverse aptos tanto los videos nuevos que recién estés subiendo como videos antiguos. Y ya que confirmaste que uno o más de tus videos están aptos para compartir ingresos, deberás hacer un paso sencillo para activar la monetización. Lo único que tienes que hacer es cambiar el estado de monetización a activada. Una vez que viste qué videos eran aptos y optaste por activar su monetización compartida, veamos brevemente qué significan los distintos íconos que pueden salirte en la columna de monetización dentro de tu YouTube Studio. Si en la descripción del estado tienes un signo de dinero en verde e indica reclamo por incumplimiento de los derechos de autor, reparto de ingresos, eso significa que está todo listo. El dueño de la composición ha accedido a la monetización compartida y vas a obtener parte de los ingresos de tu cover. Si ves en cambio un icono gris que diga desactivada, quiere decir que no has elegido activar la monetización en el video. Tal vez se te pasó a hacerlo. En cambio, si ves un icono rojo que dice no apto, pueden darse casos en que las políticas de una editora o de un autor cambian y un día deciden dejar de compartir ingresos y directamente reclamar el 100% de la ganancia. Siendo así, aunque tu video haya estado en algún momento compartiendo ingresos, podría pasar al estatus de no apto, pudiendo dejarlo publicado en tu canal, pero no recibirás ningún ingreso compartido. Bueno, y hasta aquí todos felices y contentos si logramos monetizar los cobras. Pero, ¿qué pasa en los casos en que la editora o el compositor no te permiten compartir el ingreso de tu cover? Aún sin la resolución de compartir ingreso a tu favor, te quedarían algunas opciones. La primera opción, que sería la más obvia, es que consideres que ese cover es un material 100% promocional y no comercial. Es decir, olvídate que hay dinero detrás de ese cover. Bueno, se dice fácil cuando genera poco dinero, pero si fuera mucho, entiendo que no te vas a quedar tan a gusto. Tienes un segundo camino, que es el más radical. Es directamente bajar el video, quitarlo de tu canal. Luego tienes un tercer camino, que sería monetizar ese video de tu cover con la debida licencia de sincronización, la cual vas a poder obtener vía algún servicio en línea como We Are The Hits. Hace varios meses hice un programa específico sobre ese servicio. Te voy a dejar el enlace en las notas. Y el cuarto camino que tendrías es, si ya quieres también publicar tu cover en las plataformas de streaming de audio, como Spotify, Apple y demás, sacar la licencia requerida en algún servicio como EasySong.com y publiques tu cover con todas las de la ley. Sea cual sea tu decisión, mucha suerte y éxito. Sea cual sea tu Lindas Sea cual sea tuave